sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a estar hablando de las acciones de Starbucks ya todos sabemos lo que ha pasado han presentado sus resultados y han sido bastante negativos esto ha provocado una fuerte caída en el precio de sus acciones que podemos ver aquí en la plataforma de Juan Fury que es el broker que actualmente yo utilizo y como pueden ver tenemos un enorme cap midiéndolo un poco con esta regla nos damos cuenta que hasta este momento la caída ha sido del 17% en lo personal a mí esto me parece una gran oportunidad porque como podemos ver y como yo he repetido ya en anteriores vídeos mi estrategia para hacer trading o para comprar una gran acción de calidad cuando cotiza bajo precio es que el RCI esté por debajo de 20 y actualmente es el 17 además de la enorme calidad que tiene Starbucks así que el día de hoy vamos a analizar un poco sobre esta caída para entender la situación actual de la compañía y también decirles por qué yo considero que es la mejor oportunidad de dividendos que tenemos en esta acción que se nos ha presentado en los últimos 10 años qué fue lo que anunciaron en su presentación de ganancias que hizo que todo el mundo bueno se volvieran locos a vender tenemos que el director ejecutivo está promoviendo un cambio después de que el gigante del café informara una fuerte desaceleración en la visita y las ventas prácticamente no le fue bien vendiendo café o sea si lo quieren ver de manera de resumen ese fue pero detrás de todo esto también tenemos un análisis mucho más grueso vamos a ver cuál fue la gran caída a sus ingresos bueno los ingresos netos disminuyeron en el segundo trimestre un 15% realmente cuando una caída el 15% si es algo para preocuparte bastante pero comparado con los ingresos del año anterior solamente cayeron un 2% el aumento de la actividad promocional y los salarios del personal perjudicaron las ganancias esto es algo que vamos a mencionar ahorita más adelante pero también vamos a entender que esto no es algo que solamente está afectando a Starbucks sino que está afectando a todo el sector en general de hecho ya en agosto del 2022 nosotros podíamos tener una pequeña visión de que esto estaba próximo a ocurrir y es que la noticia nos decía que Starbucks se ha afectado por mayores costos de salarios y suministro justamente lo que vemos que presentaron en su ganancia en su presentación de ganancia entonces ya desde este momento en el 2022 en agosto del 2022 ya nos hacíamos una idea de que Starbucks iba a comenzar a sufrir un aumento de sus gastos operativos y precisamente estos gastos operativos iban a influir en el resultado neto que tuviera la empresa otra cosa muy importante es que también hay un nuevo director ejecutivo desde marzo del 2023 que se llama Lastman Narashiman o sea no sabría pronunciar este espellido perdónenme el punto aquí el dato muy importante aquí es que hay muchas personas bueno muchas personas no hay muchos inversores muchos analistas que debido a estos resultados ya están diciendo que probablemente el CEO no está a la altura de la situación actual y es que recordemos que una de las cosas que más afecta el rendimiento de una compañía es la dirección de su equipo directivo su equipo ejecutivo entonces cuando tenemos un director que le entregamos una compañía que no está en la mejor situación económica no es que la empresa esté en la peor situación del mundo sino que la situación económica no es la más favorable para el sector lo más normal es que tengamos estos resultados no quiere decir que el CEO sea un inexperto de hecho yo revisé en la trayectoria de este señor y créanme que a Starbucks no se le entrega a cualquier persona se le está entregando a un señor con una larga trayectoria y experiencia dentro de Starbucks y eso me lleva al siguiente análisis la inflación es el problema principal de Starbucks y que no solamente está afectando a Starbucks de hecho este gráfico como pueden ver bueno este gráfico lo saqué del y aquí esto es lo que a mí me importa porque podemos ver como los jugos y las bebidas han incrementado de un año a otro un 27,2% en los jugos y las bebidas de hecho son el que junto con este que este cuadrito que no sabría qué es pero bueno el punto es que han sido uno de los de los sectores donde más han tenido un crecimiento de los precios y obviamente esto va a afectar a las ventas de Starbucks porque si el café está más caro obviamente la persona prefería hacerse un café en la casa porque ya sabemos que Starbucks a pesar de tener una gran ventaja competitiva por haberse adueñado de una parcela en la mente del consumidor no quiere decir que van a comprar un café por 20 dólares no vale 20 dólares pero es por colocar un ejemplo otro dato muy importante es que a Starbucks se le ha dormido bastante la mosca ¿por qué? porque tenemos que Looking Coffee está renaciendo de las cenizas quiero traer un vídeo hablando de la historia del ascenso y la caída de Looking Coffee y del renacimiento que están teniendo pero no sé si será muy interesante para que ustedes lo puedan disfrutar déjame en los comentarios si les gustaría llegar a verlo tiene un vídeo obviamente con mejor edición y narrado con un estilo de documental pero bueno el tema aquí es que la competencia también impulsó la caída de las ganancias por las promociones que están teniendo Looking Coffee está atacando fuertemente el mercado y las personas que están prefiriendo comprar en Starbucks que en Looking Coffee por así decirlo no solamente está Looking Coffee sino que aquí también podemos meter a McDonald's podemos meter a Burger King podemos meter a todas las empresas que son miembros de June Brands KFC o sea hay muchísimas compañías que también venden café en las mañanas y que pueden estar afectando al rendimiento de Starbucks pero realmente Starbucks no tiene la culpa de todo esto de hecho todos los restaurantes están igual de vamos a hacer el análisis aquí en Quad Fury que les recuerdo que si de alguna manera ustedes quieren apoyarme pueden utilizar mi código de invitación el cual es F4D para que ustedes mismos puedan recibir una acción o una criptomoneda gratis valorada en hasta 250 dólares los recomiendo bastante ya hay mucha gente que ha utilizado mi código y me han agradecido porque han recibido con bonificaciones de 20 dólares, 50 dólares lo más común es que te salga 30 dólares no te voy a mentir pero tienes la oportunidad de que te salga incluso hasta 250 en fin continuando con esto podemos ver que tenemos otras acciones vamos a buscar el de Restaurant Brand Internationals y podemos ver que el rendimiento tampoco es el mejor de todos es bastante lateral porque en estos momentos el sector en general digamos que está congelado aquí tenemos que McDonald's también está mostrando una fuerte tendencia bajista vamos a pensar en otra compañía cotizada en bolsa vamos a ver Wendy's por ejemplo Wendy's en Estados Unidos todavía es un gran gran competidor de hecho yo prefiero siempre Wendy's que otro vamos a ver la tendencia claramente bajista que están teniendo y vamos a ver por ejemplo Coca-Cola a ver cómo le está yendo ya que es en el sector de las bebidas pero yo lo colocaría ya en otro sector no sería el mejor para comparar de hecho y bueno como nos podemos dar cuenta en efecto existe como una leve recesión en todo el sector tenemos también Chipotle Mexican vamos a revisar Chipotle Mexican rápidamente Chipotle en efecto aquí tenemos que en este caso Chipotle si le está yendo bastante bien recuerdo que esta ha sido una de las mejores inversiones que ha hecho si no me equivoco era Bilacma y es de las que se está salvando tenemos a Domino's Pizza una gran compañía de hecho Domino's Pizza también quiero traer un video hablando de cómo le ha ganado a Microsoft a lo largo de estos años Domino's Pizza también se está salvando de esto aquí tiene un ligero retroceso pero en su presentación de resultados y a esto es a lo que voy es que estas compañías también el propietario de Brinkley International han informado la semana pasada que han generado ventas crecientes al promover un gran valor a sus consumidores pero que a pesar de esto cadenas como McDonald's y cadenas de comida rápida también han presentado una fuerte desaceleración desaceleración por parte de sus consumidores entonces ¿cuál es el plan que tiene Starbucks? ya para cerrar este video bueno lo que dijeron la presentación de resultados es que quieren aumentar aumentar la eficiencia de su aplicación debido a que es lo que actualmente les está generando un mayor impulso y crecimiento de base de usuarios y que precisamente también quieren incluir bebidas energéticas y nuevo tipo de bebidas y sabores para que vuelvan a agarrar tracción en esos consumidores más jóvenes y en los consumidores que ya son fieles a la marca de Starbucks vamos a ver qué tal le va con estas nuevas estrategias que están aplicando próximamente voy a traer un video muy bueno sobre Starbucks hablando de cómo Starbucks funciona como un banco más que una cafetería tengo un hilo de Twitter de hecho que lo he colocado aquí vamos a abrir Twitter vamos a abrir mi perfil aquí lo tenemos por aquí lo tenemos aquí Starbucks no es un banco es una cafetería de verdad si les gusta este video y quieren saber más información de cómo funciona la compañía en la que están invirtiendo yo por ejemplo ya saben que ya yo compré mis acciones Starbucks aquí las tengo estoy en pérdida en estos momentos pero yo estoy seguro que esto va a tener una recuperación y ya les voy a explicar por qué pueden ir a leer todo el hilo realmente está bastante interesante y recuerden pueden seguirme porque siempre estoy subiendo información así de importante vámonos a MacroTrends para hacer el último análisis ustedes saben que a mí me encanta invertir en dividendos es mi especialidad y precisamente por esta razón es que actualmente tenemos una oportunidad en dividendos inigualable en Starbucks un poco de agua que ya he grabado tres videos el día de hoy buscamos Starbucks aquí ya nos aparece le damos a otras métricas y aquí como pueden ver me dice que el dividend yield lo que quiere decir el rendimiento por dividendo actualmente es del 3% 2,99% en otras palabras este es el momento histórico donde más dinero por concepto de dividendos ha repartido Starbucks nunca había repartido un dividendo tan bueno como en este momento y según Gerard Newells y lo que han podido ver en los otros videos que he traído hablando sobre dividendos esta es la mejor oportunidad para comprar acciones de Starbucks espero que les haya gustado este video por favor déjenme un like suscríbanse y déjenme en los comentarios que les ha parecido veremos próximo video